la crónica. Esos programas deportivos, Juan, donde tú estabas, empezaste con esos compañeros que nos puede asistir a esa experiencia que tú empezaste en ese programa. Mírame, en mis inicios ya fue nuevamente la crónica y tengo para decirte que estuve, me rodeé de unos grandes compañeros, lamentablemente el caso, hay uno de ellos que ya no está con nosotros, que es el compañero Alberto Franco, que en paz descanse, que fue uno de los mayores amigos que yo tengo en la crónica deportiva. Entonces, junto a Alberto, junto a Franklin Martínez, junto a Manuel Frías, tú en un momento que estuviste con nosotros, nosotros estuvimos en varias plataformas deportivas, con programas deportivos. Recuerdo que nosotros estábamos en la unión de Sosúa, estábamos en un programa deportivo ya. Luego estuvimos en Musa Visión, Canal 10, también con un programa deportivo que ahí fue que duramos más. Duramos alrededor de siete años con el programa deportivo y ahí fue que Alberto Franco falleció luego de una crisis de la diabetes. Falleció ahí fue que decidimos quitar el programa en televisión, pero seguimos trabajando en la plataforma de YouTube. Actualmente, y como un legado, Alberto Franco, después que Alberto era el director de prensa del Club Deportivo Fantástico, el CDF, luego que Alberto murió, yo paso a ocupar la posición de Alberto como director de prensa del CDF, no como en sustitución de Alberto, sino siguiendo el trabajo que venía haciendo. Gracias a Dios, nos hemos mantenido ahí en el CDF, en la dirección de prensa. También estamos trabajando en plataforma CDF TV, que es el canal oficial del Club Deportivo Fantástico en YouTube, donde estamos transmitiendo los juegos, subimos, recientemente subimos la entrevista que le hicimos a Alberto Polanco y Mejito. Pero también estamos pronto, vamos a lanzar la plataforma Juan Siberio HD, que es una plataforma con diferente contenido web.